Trajeron un cadáver carcinado, carbonizado, una niña de 8 años, ¿no? Y cuando hacemos la autoncia vemos que todo indica que se hubiera quemado después de muerta. Es muy difícil llegar a amasticar a simple vista la causa de muerte porque estaba muy dañado el cadáver. Pero lo que sí es casi con certeza que no pudo... Vamos a terminar de investigar, pero es que cuando se quemó ya estaba muerta. No tuvo ningún signo, ninguna reacción, ningún tipo de respiración de humo. Entonces hay cosas muy indicativas de que fue quemado ya estando muerta. Porque al estar tan carbonizado incluso hay cráneo y hay huesos cerrados que tallan. Entonces no se puede caber con certeza si hubo golpes o no. Pero sacamos todas muestras, incluso las ropas, un almohadón a la que estaba agarrada la niña. Todo eso se va a llevar para ver si está el foco nífugo ahí con que puede haber sido realizado. Hace 35 años vi todas las aberraciones y cosas increíbles y carbonizados y vi niños muertos. Pero esta conjunción de todo esto realmente uno no puede mantenerse ajeno e ir viendo y pensando lo que ha ocurrido. Lo que sí yo lo único que puedo dar técnicamente es que la niña se quemó estando muerta. Gracias. Gracias. Gracias.